Nos sorprendimos porque el gobernador se mostró amplio y con intenciones de ayudar al municipio de la capital colaborar en las cuestiones que haya que colaborar en el tema de Hacienda, fundamentalmente lo que planteó Viviana Luna. Así que bueno, queda ahora los distintos canales con funcionarios provinciales para poder ir destrabando toda la problemática financiera que tiene el municipio, pero además poder trabajar en la agenda de temas concretos como el transporte y el reciclado de la basura, que son dos temas que quiere trabajar con el municipio el gobernador. Harry, cuando ustedes reciben esta invitación a la residencia, me imagino que ustedes como representantes del gobierno municipal dentro del consejo dialogaron con el intendente, ¿qué opinión les dio él al respecto? El intendente se mostró de acuerdo y con expectativas de poder relanzar la relación institucional. Estamos en condiciones de decir que provincia, municipio ha mejorado las relaciones. No, estamos en condiciones de decir que el consejo deliberante vino a escuchar al gobernador, el gobernador se mostró amplio y va a depender de la voluntad política de todos los actores. Está empezando una nueva etapa, me parece que es una etapa de madurez, de madurez política, hay que dejar chicanas y cosas chiquitas y egoísmos que no nos llevan a ningún lado. Me parece que hay que construir en política, que hay que acercar, que si el municipio y la provincia crecen estando juntos, hay que estar juntos. La verdad que lo único que importa, dijo el gobernador y comparto plenamente, es la gente. No importa qué empresa trabaje en los colectivos, importa que la gente viaje cómoda. No importa quién levanta la basura, lo que importa es que la gente no tenga la basura tirada en la puerta de la casa. El gobernador prometió y garantizó que el municipio iba a tener toda la ayuda y que todas las ideas que tengan y se las quieran traer, que se las traigan, que las va a ejecutar con mucho gusto. Así que dijo, quiero hacer crecer la Catitan en estos dos años. Me parece que es un mensaje más que lo cuento. ¡Gracias!